Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Tranquilidad y paz, es la serie de la cual hemos venido compartiendo ya prácticamente hace un par de semanas. Esta semana nos hemos enriquecido mucho con lo que la palabra de Dios nos habla en cuanto a lo que es la mansedumbre, aquel hombre manso, aquella mujer mansa que es tranquila, que irradia y lleva paz a su entorno. Es tranquila, ¿por qué? Porque confía en Dios, porque Dios es aquel que lo defiende. La persona mansa es aquella que experimenta gozo, que es feliz, que experimenta alegría. Bueno, todo esto lo hemos venido compartiendo en programas previos aquí esta semana. Hablamos también aquí de la mansedumbre, de aquel que es manso, de aquel que es humilde. Bueno, el manso es, por supuesto, humilde. Hablamos un poco acerca de la humildad, porque la humildad tiene que ver con tranquilidad, con paz. ¿Pero en qué consiste la humildad? Básicamente la humildad no es, pues, arrastrarse. No, ese no es el humilde, ni más faltaba. El humilde es aquel que reconoce su propia realidad. O sea, tiene una visión correcta de sí mismo. Pero, por otro lado, él necesita de Dios. Y ahora, por medio de Cristo, tiene una visión distinta de sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora Dios es aquel que está en su vida. Por medio de Cristo. Entonces, yo necesito ser humilde. Por cierto, ¿como quién? Como Cristo lo es. Como lo fue y como lo sigue siendo. Tan humilde es que él está sentado a la diestra de Dios. Glorioso él. El Padre le hizo. Le hizo más glorioso, aunque la misma creación. Glorioso solamente se aplica, por cierto, al Señor. Se aplica al Espíritu Santo de Dios. Glorioso nuestro Padre, o sea, a Dios. Porque él es Dios. Sin embargo, él está allá. Y con toda la humildad, con su amor, él sigue intercediendo por mí. Él no vive de su gloria. No, él está aprovechando ante el Padre para interceder por mí. El humilde. Aquel que es humilde confía en Dios. La paz del humilde está en su confianza. Sofonías 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Me habla acerca de un remanente. La palabra es una y otra vez habla del remanente. Porque, claro, seguramente hay una gran masa. Y dentro de esa masa, pues hay una inmensa mayoría que siempre va a dudar, que siempre va a querer volver para atrás, que murmura. Esa es la realidad. La mayoría son así. Eso ocurrió. Le ocurrió a Moisés. La inmensa mayoría del pueblo, desde un principio, quiso volverse atrás. Desde que encontraron ese gran desafío, que fue el mar, que después se abriría, por supuesto. Dios lo haría por mano de Moisés. Pero lo primero que hicieron cuando vieron esto, aquel mar por delante. Y concretamente me refiero cuando Faraón, junto con sus hombres, algo así como 900 carros. El carruaje, pues obviamente en ese momento, pues allí alonado por caballos. Con todos sus hombres, estaban detrás de ellos, el mar por delante. Pues ellos, ¿qué dijeron? Le clamaron a Moisés, la inmensa mayoría. Encontramos allá a los famosos dos espías que fueron a reconocer la tierra. Diez dieron un pésimo informe. Dos, un informe. De decir, vamos, que Dios nos ha entregado el informe. Y el testimonio de José y Caleb. No, vamos, vamos, que Dios nos ha entregado esa tierra. Y todo el pueblo, todo el pueblo, centenares de miles. Si contamos mujeres y niños, por supuesto, de duramente un par de millones, quizás tres de personas. Dos, tres millones. Allí, quisen volver atrás o lamentaron el cual hayan salido de Egipto. Entonces siempre queda un remanente. Pero ese remanente, ¿cuál es? Es aquel remanente humilde que confiará en el Señor. Aquí hay algo importante. El remanente es humilde. La gran masa no lo es. La gran masa es, por el contrario, ególata, busca solamente su propio bien. La gran masa es soberbia. La gran masa siempre cree tener la razón. La gran masa es grosera, es desafiante. La gran masa murmura, armazonada, si es necesario. Pero dejar en medio de ti un pueblo humilde. ¿Por qué? Porque el humilde es aquel que confía en el Señor. Porque en últimas la gran masa. La gran masa, no, no lleva paz a su entorno. Pero hay unos pocos que sí. Caleb lo hizo. Josué lo haría junto con él. Allí, con la historia de los dos espías en Cádiz, Barnea. Que decían no creerle a Dios. Y que básicamente, básicamente se lamentaron por haberlos, Dios, por medio de Moisés, haberlos sacado de tierra de esclavitud. Pero hay un pueblo humilde que confía en el Señor. El humilde está tranquilo porque su confianza está en el Señor. El humilde está tranquilo. ¿Por qué? Porque no confía en su propia fortaleza. Porque sabe que por el contrario no lo es. Porque el humilde tiene una visión correcta de sí mismo. Entonces, el humilde sabe que necesita de Dios. Pero es confiado, por supuesto. Es seguro el humilde. Tiene certeza. Está seguro porque su confianza está en él. Sabe que él es débil, pero que el Señor que está en él es fuerte. Más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo entenderían varios de sus profetas. Lo entendería, por cierto, el apóstol Pablo. Versículo 13. Continuemos. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Este remanente, vale, el remanente humilde, ni en boca de ellos se hallará lengua. O engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrán quien los atemorice. ¿Qué significa esto? En últimas este versículo 13. Tranquilidad. Tranquilidad, en últimas. Miren que aquí me pensé en la palabra de Dios que serán apacentados. ¿Y por quién, por cierto? Es la pregunta. Porque cuando estamos hablando del serán apacentados, es porque se está refiriendo como una oveja. Serán como ovejas. ¿Cuál es la tranquilidad? De la oveja, su pastor. ¿Cuál es la seguridad de la oveja? Su pastor. Porque la seguridad a mí me da tranquilidad. Si yo estoy inseguro, yo estoy intranquilo, naturalmente. Pero es mi pastor. Es Cristo. Ellos serán apacentados. Dormirán. ¿Y dormirán por qué? Porque están tranquilos. No habrán quien los atemorice. Por cierto, este es un llamado, por cierto, para los pastores. Para aquellos que pastorean a otras personas, que apacientan la grey de Dios. Hay que apacentar. Pero ¿cómo hay que apacentar? Brindando tranquilidad a sus vidas. Pero ¿cuántos hay de aquellos que más bien pastorean la grey del Señor con violencia? Esto es un término bíblico, por cierto. Que la persona sale más mal de una cita de la que estaba cuando llegó. No, eso no puede ser. Las personas salen más intranquilas. No, es que el pastor está para apacentar, para llevar paz al corazón, a las vidas de las ovejas. ¿Y qué dice? Y dormirán y no habrán quien los atemorice. Una oveja apacentada va a vivir tranquila, por cierto, sin temor del mal. Recordemos aquí el Salmo 23, David concretamente, y los primeros cuatro versículos. Lo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando nada me falta, es porque yo estoy tranquilo. Mi seguridad, ¿cuál es? Es el Señor, esa es mi seguridad. Él es mi pastor, porque la seguridad a mí me da tranquilidad. No me faltará. Tengo mi seguridad, que nada me va a faltar. La inseguridad que me la trae es no saber el día de mañana qué es lo que me va a faltar a mí. Yo no voy a estar tranquilo, porque ¿qué faltante voy a tener el día de mañana? ¿Qué pasa si me falta la salud? ¿Qué pasa si yo falto hoy? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué pasa si me falta el pan? Etcétera. Por tanto, yo tengo la tranquilidad de que nada me faltará. Versículo 2. En lugares delicados pastos me va a descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos, tranquilidad. Me va a descansar. ¿El descanso qué es? Pues tranquilidad. Voy a estar tranquilo. ¿Quién puede descansar sin aquella persona que está tranquila? ¿Quién puede considerar el sueño sin aquella que lo está? Dice, junto a aguas de reposo, aguas tranquilas me pastoreará. Porque una oveja, obviamente, no le gustan las aguas que están allí, muy, pues, claro, muy fuertes. No. Si no son aguas de reposo, porque esas son las que les gustan, porque eso les da tranquilidad. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Dando cuenta que todos estos términos tienen que ver con esto? Él es mi pastor. Que nada me falte. Delicados pastos. Descanso. Aguas de reposo. Pastoreará. Confortará. Por favor. Eso es tranquilidad. Me guiará. Igualmente. Estoy tranquilo porque él es el que me guía. Y si él me guía, entonces, pues, yo no me voy a perder. El que es guiado. Nunca se va a perder. Yo no me voy a extraviar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Sí, con toda seguridad. Porque tú estarás conmigo. La tranquilidad no me la da la ausencia de un valle de sombra de muerte. No. Pero usted ha experimentado, ha pasado por un valle de sombra de muerte. Y si no ha sucedido eso en su vida, que duro mucho, le va a acontecer. Eso lo anticipo. Pero la tranquilidad no tiene que ver con la ausencia de la sombra. No. Por otro lado, tampoco el temor o la perturbación viene porque yo estoy en un valle de sombra. ¿Saben de dónde viene? ¿De dónde viene mi tranquilidad? ¿De dónde viene el que yo no tema? Es que él está conmigo. Y usted tranquilo porque él está conmigo. Aún en valle de sombra de muerte. Todo el ritucallado me infundirán aliento. Eso me dice el Salmo 23. Comenzando por Sofania 3. El resumen. El humilde es tranquilo. Porque confía. Vamos ahora. Tú eres mi confianza, Dios. La confianza y el humilde está en ti. Y hoy, Señor, reconozco que tengo necesidad de ti. Pero yo tengo la certeza que ahí donde yo soy débil, tú eres fuerte. Así como lo expresaba tu siervo Pablo. Allí, donde todo me falta, tú, Dios, nunca me faltarás. Aunque todos me falten, tú no me faltarás. Porque nunca me has faltado. Por eso mi confianza está en ti. Y por eso yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque tú eres mi seguridad. Porque nada me faltará. Porque tú me pastoreas allí. Y ahí en delicados pastos. Me harás descansar. Y puedo descansar. ¿Y quién descansa sino aquel que tiene paz? Aquel que está tranquilo. Porque mi confianza está en mi pastor. Y como esesofonía serán apacentados. Pero ¿quién los apacienta? Eres tú, Señor. Y tengo la tranquilidad que eres tú el que me apacienta. Y que tu palabra, Dios, es mi alimento. Son aquellos delicados pastos. Gracias, Señor. Porque tú eres aquel que me provee el agua. Allí. Allí en esas aguas de reposo. Dios, es donde yo veo de ti. Tú eres aquel que conforta mi alma. Tú eres aquel que me hace descansar. Y por eso yo en ti confío, mi Señor y Dios. Ahora que tu bendición esté sobre cada uno de estos siervos. Quienes hoy, con un corazón sencillo y humilde. Dios, reconocen. Que han sido saciados por ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa cada día. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El puerto de noticias en el puerto más maravilloso del Perú. Guayú Estéreo en Guayú Estéreo en Guayú Estéreo en la maravillosa Guajira colombiana. Cormente al jardín bajo cauca colombiano, una emisora que vale platino, platino estéril. Un saludo muy especial a todos aquellos que en el departamento de Amazonas en Colombia, concretamente su capital Leticia, nos están escuchando también en este día. Si este programa ha sido de bendición para usted, y si usted es de aquel remanente, de aquellos pocos que han permanecido confiando en el Señor, pues regálenos un me gusta ahí en su dispositivo. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Quedan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.